Que sorpresa, que sorpresa verte, hoy que quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor, que te extraño cada día más, hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero más. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor. Que te extraño cada día más, hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero más. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Yo no quiero ser de ti, solo un amigo más. Yo no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Yo no quiero ser de ti, solo un amigo más. Caminemos juntos en busca de un futuro sin igual. Te quiero. Quiero que seas para siempre. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Yo no quiero ser de ti, solo un amigo más Si conmigo conociste el amor, vuelve por favor Yo no quiero ser de ti, solo un amigo más Sabes que te quiero, que por ti me muero, ya no quiero sufrir más No quiero ser de ti, solo un amigo más